Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, vamos a estar hablándoles de Cody Rhodes, la figura que tanto ustedes aman, su tres veces campeón mundial, no, no, campeón de TNT, tres veces campeón de TNT y la pieza más amada sarcásticamente de todo AEW. Hace unas declaraciones bastante particulares en donde en una entrevista con Fight TV dice, mira, nosotros estamos todos inspirados, todo el roster está remando en una misma dirección y todo el roster está dando todo, al igual que las personas backstage, los productores, el mismo Tony Khan, los EVPs, todos tenemos la visión de brindarle al fanático el mejor producto de pro wrestling allá afuera. Y aquí es que viene lo controversial, Cody Rhodes dice que AEW es incapaz de brindar un mal show, un mal producto o un mal espectáculo o un mal programa televisivo que simplemente no pueden hacerlo, o por más que lo intenten, ellos no pueden presentar un mal producto. Cody difiero drásticamente de eso porque Rampage muchas veces es imposible verlo. Dynamite está malísimo en muchas semanas y es como WWE, tienen días buenos, tienen días malos, al igual que Impact, al igual que Ring of Honor, así que sí, la mente informal es que por lo menos bajo mi perspectiva ya han presentado programas malos, ya han presentado eventos malos, ya han presentado eventos buenos, es como todo, pero la soberbia de venir a decir que no está en su naturaleza y no pueden hacerlo, me parece una hipocresía, una falta de respeto total. Por lo menos a la inteligencia del fanático. Analicen Rampage. Entonces solo ver el formato de una hora y ver el producto que ofrecen en muchas de las semanas. La semana pasada fue de una de las excepciones. Esa lucha de Ty Conti y Anna Jay contra The Bunny y Penelope Ford, muy buena. Pero fuera de eso, Rampage, a mí me da sueño muchas veces verlo. Pero quiero saber su opinión sobre eso. ¿Es AW incapaz de brindar un producto malo a los fanáticos? Déjenme saber su opinión en la sección de comentarios. Siempre he echado a la gente de Reconstruction por las camisas y los juries RCWNation.com. Este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.